Continuamos con más noticias y en este caso tenemos que hacer referencia a la situación productiva también en la provincia de Corrientes. Sabemos que los productores por estas horas están pidiendo la extensión, la prórroga de la emergencia agropecuaria agudizada por esta sequía. Esta es la reunión, primero un informar todas las acciones que realizó el gobierno provincial a partir de la declaración de emergencia agropecuaria ya por el mes de febrero, que rige desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año, todas las acciones que se hicieron de forma directa, tanto aportes que provienen desde la eximisión de impuestos, impuesto inmobiliario, marcas, señales, tasas, etc. Todo el aporte directo que realizó a partir de los fondos del Tesoro Provincial con subsidios a los productores, aportes de forrajes, alimentos balanceados, remates de pequeños productores, toda la línea, una información actualizada de todas las líneas de crédito que se otorgaron a través de Banco de Corrientes, Fidecor y CFI, que en total todas las acciones llegan a una inversión pública al orden de los 5.000 millones de pesos. Lo cual, por supuesto, mitiga, aunque sean parte, los daños que generó esta situación tan grave que fue la sequía del último verano. Y luego un análisis de la situación actual. Lamentablemente, como ya es conocido, la situación de déficit de lluvia sigue, se ha extendido, tenemos un tercer año consecutivo de situación de niña, que es estos eventos tan ligados al cambio climático, evidentemente nos están jugando una muy mala pasada. Y lo que hemos trabajado es analizar sector por sector, actividad por actividad, departamento, para poder tener información actualizada que nos permita tomar las mejores decisiones, más adecuadas y mitigar esos daños a los productores, en particular a los más vulnerables. La situación es muy diferente, hay evidentemente distintos tipos de análisis en cada uno de los sectores. El sector arrocero, que es un sector que depende del agua, que es fundamental en un cultivo bajo riego, ha tomado las decisiones más adecuadas desde el punto de vista productivo o empresarial. Nosotros no quisiéramos que se reduzca la superficie sembrada con arroz en la provincia, pero debe adaptarse a la disponibilidad de riego. Lamentablemente, hoy en día, aún con esa reducción del orden de casi 30%, hay zonas donde están con problemas, particularmente en lo que es la cuenca de ríos corrientes. Lo seguimos monitoreando de cerca, por eso esta reunión, para que estén presentes todas las entidades representativas de cada una de las cadenas. Lo mismo, venimos tratando con el sector forestal respecto a algunos efectos que todavía se ven respecto al evento de sequía de la última temporada. Sabemos que hay sectores afectados, un año con menos lluvia y menos agua. Por ejemplo, la producción de resina, que está tomando cada vez mayor significancia en la provincia, se ve resentida.